Nos vamos a Portugal. La huelga general y la rebaja de calificación anunciada por la agencia Fitch, la segunda que pone al país al nivel de bono basura, dieron el peor día en sus cinco meses de gobierno al ejecutivo conservador luso. Miles de manifestantes en las calles de las principales ciudades portuguesas, con detenciones y dos heridos en el caso de Lisboa, y el aumento de los ya elevadísimos intereses de la deuda soberana, marcaron una de las jornadas más agitadas por la crisis económica que sufre Portugal. Mientras las grandes centrales sindicales proclamaban el éxito de la huelga general, el gobierno evitó comentar la protesta. La huelga se sintió mucho en los transportes, los puertos y aeropuertos, afectó parcialmente a los servicios públicos y tuvo poca incidencia en el comercio y muchas empresas privadas.